Federico, ¿cuáles son las expectativas para una nueva edición del foro? Como siempre, es poner al tanto, sensibilizar, comentar y dialogar sobre lo que es la sostenibilidad y la complejidad en la que estamos inmersos, los sectores productivos sobre todo en el planeta que tenemos hoy. ¿Cuáles son los ejemplos que tendrían que tener en cuenta o deberían seguir los estados, ejemplos de otros estados para tener en cuenta la sostenibilidad? Primero, empezar a pensar en largo plazo, y eso es complicado en los contextos por ahí de nuestros países, pero el pensar en largo plazo te hace pensar en el cambio climático, en la sostenibilidad social, en la integración social, o sea, en tener proyectos de país o de continente, es lo que te lleva a pensar en sostenibilidad. Se apunta quizá, a partir de lo que fue el Acuerdo de Kioto, que las potencias más importantes del mundo quizá no apuntan tanto a esto. ¿Esto ha cambiado? ¿Va rumbo a eso? Yo tengo fe que la ciudadanía va a meter tanta presión que las autoridades de cualquier estado van a tener que cambiar. Lo que pasa es que están en una paradoja, imagínate que por un lado dicen que van a bajar las emisiones, pero cuando vuelven a sus países quieren mayor empleo, mayor producción. Entonces es un momento en donde tenemos que cambiar el tipo de industrias en las cuales estamos dando trabajo. Tenemos que ir a industrias donde generen energías alternativas, integraciones sociales, o sea, hay otro paradigma de tipo de empresa que hay que construir. Los empresarios es un agente más dentro de la sociedad y hacen a veces lo que está a disposición. Por eso es importante estos foros en donde se muestra que hay otras cosas, porque hay veces que cuando uno no conoce, no puede optar. Cuando uno conoce, puede ya optar. Y hoy va a haber una charla interesante de Ricardo Abramovay, que va a contar todos los cambios de paradigmas que están pasando en los últimos 10 años y que van a pasar en los próximos 30. Eso es como una perspectiva distinta para ver cómo uno acomoda a su empresa. Y para cambiar en el paradigma y más allá de pensar en el largo plazo, ¿cuál sería la primera medida que tendría que tomar un Estado o municipal o provincial? Digo, no tan importante como nacional. Siempre el diálogo, porque hay que entender la complejidad en la que está inmerso cada sector y converger en algunos puntos con cada sector. O sea, no consensuar todo y llegar a un acuerdo total, porque se tarda mucho, pero los primeros puntos es convergencia en al menos 5 a 10 puntos de una agenda en donde se empiece a construir.